En la sección por TV te presentamos los partidos de la Copa del Mundo que habrá este miércoles 30 de noviembre para seguir y vivir la emoción del fútbol. El día inicia desde muy temprano con el partido de Australia contra Dinamarca a las 7 de la mañana, el cual es un duelo muy importante porque define al segundo clasificado del grupo D, siempre y cuando Túnez no derrote a Francia, el cual también será a la misma hora. Más tarde a las 11 de la mañana llega a Argentina para cerrar su participación en la fase de grupos del Mundial Qatar 2022 ante Polonia, quien es puntero del grupo y quiere arruinar la fiesta de Argentina. Al mismo tiempo estará el encuentro entre Arabia Saudita y México, en donde la selección mexicana se encuentra en el último lugar de la tabla del grupo C con tan solamente un punto. ¿México debe ganar y esperar que Argentina le pase por encima a Polonia? Todo esto para pensar en aspirar al segundo lugar del grupo. La diferencia de goles será muy importante, pues el tri debería ser al menos tres tantos y pensar en que la albiceleste de Leo Messi le gane por una buena diferencia a los de Robert Lewandowski. La victoria de Polonia combinada con una de México también les daría el pase a ambas selecciones. En cambio, si México empata o pierde ante Arabia Saudita, automáticamente quedaría fuera del Mundial Qatar 2022. Recuerda que todos los partidos los puedes ver a través de la señal de Telemundo, quien es el canal oficial de la Copa del Mundo 2022. Para más información visita nuestro sitio web futbolmundial.com No te olvides de seguir Fútbol Mundial en Facebook, Instagram y Twitter.